¿Cómo están? Vamos a resolver este ejercicio que dice ¿Qué carga eléctrica en valor absoluto le corresponde a la nube eléctrica del ión tetrapositivo del silicio? Y nos da un dato que la carga de un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb Este ejercicio es del 1-2017 de la facultad de tecnología Veamos, si tenemos al silicio pero tetrapositivo, el ión tetrapositivo, o sea un cation cuando es positivo Entonces el silicio vamos a colocarle con 4 más Eso significa que es tetrapositivo O tetra significa 4, ¿no? Entonces es más 4 ¿Cómo vamos a hallar entonces el primero, el número de electrones? Vamos a ver el número de electrones Recordando que si tenemos el elemento aquí Aquí abajo está Z, aquí arriba está A Z, arriba llega a ser la masa atómica y abajo llega a ser el número atómico Y este número atómico, recordar que nos está avisando el número de electrones ¿Sí? Y también el número de protones Pero en elementos neutros En elementos neutros, en este caso no es un elemento neutro, es un cation, es un ión positivo ¿Cómo hacemos entonces? Fíjense Vamos a decir que Z para el silicio, o sea el número atómico vemos aquí en la tabla es 14 Y entonces decimos que va a ser 14 ¿Sí? Pero no se olviden la reglita Esto vamos a restar Cuando es más 4 le ponemos menos Le cambiamos de signo Y aquí va a ser menos 4 Entonces esto va a ser 10 ¿Qué significa? Que el silicio 4 positivo más 4 o tetrapositivo tiene 10 electrones Tenía originalmente 14 electrones porque Z vale 14 Pero al ser tetrapositivo le restamos esos 4 y solamente tiene 10 electrones Muy bien, hemos sacado entonces ¿Cuántos electrones tiene? 10 Pero ahora si queremos saber, aquí nos pide la carga eléctrica Entonces lo que hacemos es multiplicar por el valor de la carga de un electrón El valor de la carga de un electrón está aquí Es 1,6 por 10 a la menos 19 Entonces la carga, que le podemos colocar Q Va a ser estos 10 electrones por el valor de la carga de cada electrón Que es 1,6 por 10 a la menos 19 Que como sacamos entonces ahí El 10 por el 10 a la menos 19 Vamos a multiplicar este 10 por este 10 a la menos 19 Primero podemos copiar el 1,6 por Y 10 por 10 a la menos 19 Se copia la base y se suman los exponentes Este 10 tiene 1 1 menos 19 da menos 18 Y esa había sido la carga y no nos olvidemos que la carga se mide en coulombs Y esa es la respuesta Veamos el inciso 1,6 por 10 a la menos 18 Es el inciso B Con lo cual hemos terminado el ejercicio No te olvides de suscribirte a mi canal Y estudia mucho Un fuerte abrazo Nos vemos Chau chau No te olvides de suscribirte a mi canal